Amigos y amigas, pues se nos acabó este 2022. Yo no sé a ustedes, pero a mí se me pasó volando. No puede ser que ya estamos en fin de año y pues para nosotros no todo es seriedad. Sí, nos divertimos mucho cuando grabamos y es por eso que les preparamos este especial con los bloopers y todo lo que vivimos mientras estamos en grabación. ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Sí! Primer movimiento, luego jalamos aquí este... 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 Podemos abatirla de manera muy... Terceras filas de los asientos... Ay, ¿dónde está tu Instagram? O con el video y lo subo. ¿Con el video? Sí, nada más me dices la canción. Te reteque. Te voy a grabar porque tú también te atraviesas en las... Ah, pero son como... Vemos aquí un poquito más de cromo, tenemos sensores de reversa, pero vamos a abrir... ¡Ups! Y les voy a enseñar un poquito de este nuevo eléctrico que está tan espectacular y que no sé cómo se prende porque no encuentro el méndigo botón de encendido. ¡Ah! Antes de que se me vayan, se me olvidaba contarles de los leds, pero ya se apagaron. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Deben de rec... Perdón, es que me concentro un poquito porque estoy aquí manejando con todo. Ay, perdón, algo se me cayó. Aguántenme, aguántenme. Salió volando el radio y, pues, seguridad ante todo, lo voy a meter aquí para que no nos... Ay, no cabe. No cabe, no cabe. Estoy a bordo como ya... No. Y bueno, llegó el momento... No. ¡Ah! ¡Córtale! Tiene un diseño con líneas fluidas y... Mejor no lo digo porque ya se me olvidó. Para el aire acondicionado tenemos... Y... ¿Qué pasa? Iba a decir iluminación, pero no es iluminación. Agárrese. Y tiene varias funciones. Déjenme enseñarles mi favorita que es... Ah, no, pero lo vamos a hacer eso después, ¿verdad? Tenemos esta charola también. Vamos a ponerlo acá. No lo puedo poner. No importa que... Mica te meta. Ok. Que la... Mica. Yo me quedo aquí, ¿verdad? Acuérdate de meter reversa a mi beca. Aunque te caiga mal. No, no es cierto, pero imagínate, te echas... ¡Pum! Chequen nada más la enorme parrilla que tenemos aquí, que es esto. ¡Ja, ja! Se parece mucho a su hermano, el buque insignia. Vas a ver, mi querida beca. Pero bueno, yo ya no podía ni respirar. Tiene mucho parecido a su hermano, el buque insignia. Como les decía, el clase S. ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, ya tenemos más bloopers. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pero se ve beca! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya viste? Sí. Se ve inmensa, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puedes subirte para que no salgas ni... ¿Es cierto? ¡Ja, ja, ja! Te veías enorme ahí en la cámara. Aparte... Y bueno, amigos, entonces, a lo que vamos, vamos a divertirnos en este nuevo Chevrolet. Y es una acción sumamente atrevida, que la hicieron para... Y bueno, el nombre de Mustang tiene un gran legado. El haberse lo puesto, el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No importa. Y es una acción, pues, muy atrevida el ponérselo a este vehículo, que es... El... ¡No mames! ¿Quieren comer primero? ¡Ja, ja, ja! Si quieren, vamos a comer, ya. Eh... Pues sí, es un movimiento atrevido. Ya empecé con el movimiento, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ver el espacio en la cajuela. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¡No, carajo! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ah! ¡No mames! Yo picaba otro botón. Pues aunque sea así, no nada más ver que está en los micros... Es que no le alcanzo a ver. Así es esto de revisar el audio, porque ya nos ha pasado que se nos... O sea, que grabamos y de repente... Y no le puedo hacer la broma a mi querido Lázaro, porque como revise el material desde antes se lo hubiera hecho, antes hubiera estado bueno empezar a hablar y que nos escuche. ¡Ah, verdad! Otra vez le hice la broma a mi querido Lázaro. ¡Sí tenemos audio! ¡Sí tenemos audio! Y bueno... ¡Ah! Perdón. Y de aquí podemos abrir... Y al presionar el logo podemos abrir... Si vas al súper y compras un trapeador, lo podrás meter ahí. O ciertos objetos que tengan medidas amplias, los podrás poner por ahí. Esto estuvo como muy alburero. Hasta tu movimiento con la mano. Hasta Lázaro me volteó. No, 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 no. Perdonen ustedes. Repetimos. ¿Cómo están? Soy Checo Mariscal. Bienvenidos a esta prueba... Hoy les tengo... Y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo que cómo están? Bienvenidos al interior. No manches, pa' tié todo. Estoy practicando cómo se abre esto. Ahora no abre. Y bueno, llegó el momento de probar las plazas traseras de esta Lexus NX. Estoy un poquito apretado porque... No. No, eso no está posible. No. Sí, es cierto. Yo la moví para poder grabar. Ah, con razón. Es cuando subes... Sí, yo dije, madre mía, qué onda. Hola. Probando. Tenemos aquí un refrigeradorcito que la verdad está helado. No manches. Toquen esto. Está como para meter una cervecita, de verdad, eh. ¿Lo estás grabando? Sí. Yo les estaba contando a ustedes. El avión, el avión, el avión. Ah, el avión. Hoy les tengo un pinche avión. Hoy les tengo un pinche avión. Tenemos un logo de Lexus que se ve. Hay avión. Y con ustedes el mismísimo... Ah, el avión. El avión. El avión. El mismísimo el avión. El avión. Qué chistoso el avión. Así puedes empezar. No puede ser que hasta el avión pasó en esta ocasión que estábamos grabando. Todo el tiempo pasan aviones y nos pasa cada cosa que, bueno, si ustedes supieran. Pero bueno, ya les compartimos un poco de lo que vivimos haciendo el contenido que tanto disfrutan ustedes. Espero que hayan disfrutado también. Miren, ahí está otro avión. Tómale mi Lázaro para que vean que pasan muchos aviones. Espero que hayan disfrutado de todo el contenido que hicimos para ustedes este año. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Y yo les quiero aprovechar para desearles unas muy felices fiestas. Pásenla de maravilla en compañía de sus seres queridos. Y pues nada, yo les mando un abrazo y nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal!